Tu mañana, bye Cachicha. Juan Bosch, que hoy se cumple aniversario, ¿verdad? El septiembre también tuvimos el impacto de George en el país, del huracán George, 1998. Pero en septiembre, el día 23 específicamente de 1956, arribó a las grandes ligas nuestro primer pelotero, nuestro querido orégano, Osvaldo Virgil. El orégano porque él pertenece a Montecristi, ustedes saben que Montecristi en esa línea es muy particular, muy característica que se haga, que se cocine, que se prepare, el llamado chivo liniero y se prepara con mucho orégano y por eso a Osvaldo Virgil le dicen el orégano. Osvaldo Virgil yo lo considero el Jackie Robinson nuestro, porque fue el primer hombre que llegó a las grandes ligas de esta tierra a través de los gigantes de Nueva York. Antes de los gigantes de Nueva York mudarse a San Francisco, Nueva York tenía varios equipos. Estaban los Dodgers de Brooklyn, los Yankees de Nueva York y estaban los gigantes de Nueva York. Ya en el 58, cuando hay una división o una expansión, bueno, pues los Dodgers se van a Los Ángeles y San Francisco se va, o los gigantes se van a San Francisco. Y ahí, entonces, a partir del 58 llega una camada de peloteros dominicanos encabezados por los hermanos Alou, llega luego Juan Marichal y otros peloteros dominicanos. Sin embargo, nosotros, nos cuesta reconocer a nuestros hombres y mujeres en vida. Y don Osvaldo Virgil merece, merece todo el respeto del mundo y la consideración y el homenaje y todos los homenajes posibles porque, repito, para mí es el Jackie Robinson nuestro. Quizás nosotros queremos reconocer a los hombres cuando tienen grandes carreras y adquieren muchos premios. Sin embargo, don Osvaldo Virgil merece ese respeto. Y desde hace un tiempo, varios cronistas deportivos, sobre todo Héctor Gómez, ha estado insistiendo de que el número que usó Osvaldo Virgil en grandes ligas sea retirado el lidón como una especie de homenaje a él y que sea declarado un día dentro de la liga dominicana con la posibilidad de que todos los peloteros que jueguen ese día usen el número de don Osvaldo Virgil que él usó en grandes ligas y jugó aquí también, creo que con los leones del escogido estuvo militando. Hay propuestas de ponerle el nombre de una calle, de un estadio, incluso Héctor Acosta el senador de la provincia, Monseñor Noel, habla de cambiarle el nombre a Montecristi para ponerle Osvaldo Virgil. Eso ya es un poquito más complejo y más... Con el simple hecho de retirar el número de don Osvaldo Virgil en la liga dominicana se le rinde el mayor de los homenajes. Con ese hecho, simplemente. Y él está vivo, vamos a honrarlo, vamos a respetarlo. Y ha sido un hombre de un comportamiento inmaculado. Todo el mundo lo respeta, lo quiere en su provincia. Es más, todavía está vinculado al béisbol con los MED de Nueva York. Siendo instructor para jóvenes, orientador, mentor. Entonces, Lidón, que es una liga privada, porque a veces la gente piensa que Lidón pertenece al Estado Dominicano. Bueno, no, es una liga privada. Los equipos son empresas privadas. Lidón, es el momento de retirarle el número a don Osvaldo Virgil. Que todos los equipos se pongan a una. Y ese número de don Osvaldo Virgil se dedique un día en la liga de invierno a que se use ese número como se hace en Grandes Ligas, en abril. Se usa el día de Jackie Robinson. Todo el mundo usa el número 42, se le rinde homenaje y se le brinda respeto a don Osvaldo Virgil, que, repito, yo considero es nuestro Jackie Robinson. Bueno, gracias a Federico Castillo. Yo me sumo totalmente a esa solicitud sobre don Osvaldo. Tu mañana, bye Cachicha.